Es la cumbia de original Mar Azul También de este bello Arcelia el Mar Azul se despide Bertin Chanija en su servio leo a Ángel Nando Enrique Hay muchos impostores Este es el original no piensen que es impostor Este es el original no piensen que es impostor José Tordé les ha dicho que según trae el mejor José Tordé les ha dicho que según trae el mejor Es Jesús Hernández y también Bertin Es Fernando Pedro y también Chanín Es Jesús Hernández y también Bertin Es Fernando Pedro y también Chanín Y aunque no lo crean aquí estamos Reunidos todos Niño el negrito vacilador Papa Jesús Hernández Mis socios Lioba Y Enrique Este es el original no piensen que es impostor Este es el original no piensen que es impostor José Tordé les ha dicho que según trae el mejor José Tordé les ha dicho que según trae el mejor Es Jesús Hernández y también Bertin Es Fernando Pedro y también Chanín Es Jesús Hernández y también Bertin Es Fernando Pedro y también Chanín Es Jesús Hernández y también Bertin Es Fernando Pedro y también Chanín Es Jesús Hernández y también Bertin Es Jesús Hernández ¡Gracias!